Hola, Spot. ¿Qué haces? No tengo nada que hacer, Travis. Claro que sí, Spot. Eres un espantapájaros. Deberías estar en el campo asustando cuervos. Eso es lo que hago todos los días, pero quiero hacer algo diferente. Oye, Travis, ¿quieres jugar conmigo? No puedo, Spot. Tengo mucho que hacer para el granjero Pickles. No tengo tiempo para jugar. ¿Lo ves? Todos tienen algo interesante que hacer, excepto Spot.